Hay palabras que se vuelven lecciones de vida como las dichas por quien fuera dos veces presidente de Chile y me refiero a Michelle Bachelet cuando dijo, cuando una mujer entra a la política, cambia a la mujer, pero cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Muy buen día, con la venia de las y los integrantes de la distinguida mesa directiva, me permito saludar a las autoridades, invitados especiales, a mis compañeras parlamentarias y a todos y a todas quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Hoy, más que hablar como presidente de una asociación civil o como maestra en derecho procesal, vengo en calidad de ser humano, en calidad de mujer. Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo de enero a noviembre del 2021, México sumó tres mil cuatrocientas cincuenta y dos mujeres asesinadas. Es decir, que fue un año de diez, sí, de un promedio de diez mujeres asesinadas por día. Y no hagamos falsas expectativas con el clásico, aquí no sucede, porque mientras la Fiscalía General del Estado jura que sólo fueron veinticinco feminicidios en nuestro estado en el año dos mil veintiuno, la verdadera situación ha sido desenmascarada por organizaciones de la sociedad civil como Mayas Sin Fronteras, que en su informe Sombra del pasado dos mil veintiuno, revela que Quintana Roo cerró con treinta feminicidios, así como con treinta y seis ejecutadas. El veintiocho por ciento de los feminicidios fueron por sus parejas y exparejas. Tenemos que levantar la voz, incluso en esta tribuna del Estado, no sólo para señalar, sino para informar y debemos hacerlo también desde una concepción inclusiva, porque esta no es una lucha de mujeres contra hombres, sino una lucha contra los violentadores. Por ello, es absolutamente imperante la necesidad de que nos enfoquemos fuertemente en la labor de prevenir, hacer visibles los diferentes tipos de violencia y educar a mujeres y hombres en ello. En esta premisa, con el apoyo de todas y todos quienes integran la sociedad, Asociación Civil Eleonora Mendoza, que me honro en presidir, hemos dado atención psicológica y jurídica a más de setecientas mujeres en los últimos treinta meses. Y es precisamente a través de este trabajo que hemos detectado que muchísimos de los casos se dan en el seno de la unión conyugal. Y quizá justamente en razón de esa relación de pareja es que muchas mujeres permanecen en silencio y sufren distintos tipos de violencia como la psicológica, económica y sexual. Y ni siquiera saben que estas acciones constituyen un delito. Por ello, el día de hoy, sociedad civil y gobierno trabajaremos de la mano, no sólo en eventos simbólicos como este, sino dando realmente cabida a nuestras iniciativas, que lo aquí dicho expuesto y propuesto no quede en letra muerta, sino que sirva para abonar a la cultura de la paz y la no violencia. Y pasando de los señalamientos a las acciones, he presentado ante este pleno deliberativo una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo seiscientos ochenta y dos, adicionando una fracción cuarta y el seis noventa y seis para adicionar un párrafo tercero, ambos del Código Civil del Estado de Quintana Roo, la cual consiste en generar un proceso de concientización a aquellas y aquellos ciudadanos que se encuentren en proceso de solicitud de matrimonio. Es decir, que el Estado contemple que todas aquellas personas que quieran contraer nupcias por la vía civil deberán de haber acreditado con constancia física el haber tomado un curso en donde al menos se analicen las materias mínimas siguientes, matrimonio como unión civil, violencia de género, derechos humanos, derechos y obligaciones en el seno matrimonial, prevención de violencia, derechos sexuales y reproductivos y mecanismos de denuncia en caso de violencia familiar. Lo anterior, abonando a que las y los contrayentes se encuentren en un proceso adecuadamente informado para que puedan tomar una decisión absolutamente responsable y consciente y así disminuir el índice de violencia conyugal e informar a las mujeres para denunciar a tiempo, antes de que la violencia escale hasta el feminicidio. Será una tarea ardua, pero absolutamente posible, pues muy bien lo señaló la antropóloga y poeta estadounidense Margaret Mead. Nunca dudes de que un pequeño grupo de personas pensantes y comprometidas puedan cambiar al mundo. De hecho, son las únicas que lo han logrado. Y hoy, este pequeño grupo de 27 parlamentarias, tenemos que abonar al cambio que permita a las mujeres ser libres de las ataduras de la violencia. Por todas las mujeres víctimas cuyos nombres adornan millones de lápidas, hoy levanto la voz. Por ellas y por todas. Es cuanto.